Arriba ese ánimo, Arriba Corazones, festejando el Día del Padre y vámonos con el doctor Héctor Gómez Vidrio. ¿Cómo está mi muñeco? Bien, Ceci, como siempre encantado de estar por acá y estar una muy sincera felicitación a Ceci y el programa Arriba Corazones por organizar este festejo del Día del Padre. Y qué bueno que no únicamente se festeje a la madre, muy merecido, pero pues también al padre. Porque realmente, y yo lo digo como médico, que el origen de la vida está en las dos partes, tanto del padre como de la madre. Y desde luego yo quisiera subrayar algo que es fundamental en la actualidad, el cariño y el respeto, entre comillas subrayo, el respeto al padre. Que a veces lamentablemente en las nuevas generaciones como que se ha ido perdiendo un poquito eso que está en el mercado. Respetar al padre, no importa en qué condiciones se encuentren. Sobre todo, hago hincapié en el hecho de que... Que cuando lamentablemente el padre llega a cierta edad, pues entonces hay que buscar en dónde ubicamos al padre, pero no atenderlo. Y eso realmente es muy, en mi criterio, muy importante. Y luego otra consideración, los papás, que actualmente son papás, abuelitos, Y que los abuelitos, pues tienen que, o atienden a los nietos. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá tienen que abandonar el hogar y el abuelito se queda a cargo de los nietos fungiendo en el papel de papá. Entonces, realmente es muy satisfactorio el rendir un homenaje muy especial, el enviarle unas felicitaciones muy sinceras a todos los papás y deseándoles salud, sobre todo, que es lo más importante. Muchas felicidades y un abrazo para todos los papás del mundo. ¡Bravo! ¡Gracias, doctor! ¡Muchas gracias y muchas felicidades! ¡Que se la pase muy bien! ¡Lo queremos mucho, doctor! ¡Muy amable! ¡Muchas gracias, Cési! ¡Gracias por todo lo que nos da! ¡Yo lo sé, Cési! ¡Muy gentil! ¡Gracias! ¡Vámonos con Dana! ¡Dana! ¿A poco en el zoológico Guadalajara van a festejar a papá? ¡Claro! Todos los días se festejan a los papás porque... Aquí está. Es que no se debe tomar el micrófono. Todos los días festejamos a los papás, como dice el médico, que los papás son fundamentales en cualquier vida y en los animales, pues más, ¿no? Son los protectores, son los que llevan alimento, son los que cuidan a todas las hembras o cuidan a las crías. Entonces, este domingo queremos celebrar con los papás, que vayan en familia, que lleven la canasta de picnic, que lo chiquen con... Si le gusta algo a sus papás, pues hagan ese guiso o esa torta o lo que coman los papás. Y que también cuando vean el zoológico Guadalajara, vean cuántos papás hay ahí. Ahorita estamos llenos de bebés, de familias, de animales, que así deberíamos ser también nosotros, los humanos. Así que aprendamos de los animales y para que festejen con su papá, pues trajimos cortesías. Estos paquetes, el zoológico es un lugar de familia y estos paquetes contienen dos cortesías para adulto y dos para niño, para que vayan y puedan pasar un feliz día del padre. Este domingo vamos a llevar a los papás al zoológico Guadalajara. A divertirse, porque también a los papás les gustan los animales y les gusta divertirse. Claro que sí. Qué buena. Ana, pues muchísimas gracias por venir y traernos este regalo para todos los papás aquí en Arriba Corazones. No, y gracias por la invitación siempre, Ceci. Gracias, mi muñeca. Felicidades, gracias. ¡Doctora Berta! ¿Qué tal, Ceci? Sí, pues estoy completamente impresionada ver una misa espectacular y sobre todo ese gran cariño que tenemos nosotros hacia el padre. Ahorita con la canción de mi árbol y yo se me rasaron bastante los ojos porque mi padre ya no está aquí, está en otra dimensión. Y quieras o no, mi padre plantó un árbol y todavía está ese árbol. Ese árbol y grandes consejos que adquirí de él, un gran ejemplo para mí. Y quieras o no, el padre es la fuerza, es la energía y sobre todo es el guía que nos va a dar el camino adecuado a seguir. Y debemos de aprender del padre muchas cosas. Todo lo positivo para seguir adelante y todo lo negativo que veamos en nuestros padres, no incurrir en esas cosas. Por eso son grandes maestros, grandes maestros que nos enseñan el bien y que aparte no debemos incurrir en los errores de él. Por eso es un gran maestro. Así que felicidades padres, muchas felicidades a todos ustedes. ¡Bravo! ¡Vámonos con el maestro de finanzas! ¿Cómo está? ¡Felicidades! Pues, celebrando el Día del Padre, yo tengo la fortuna, la bendición de ser padre y próximamente voy a ser abuelo. Entonces, pues, no me queda más que unirme a la felicitación a todos los papás y recordarles que el papel de padre, como bien mencionaban los compañeros, tanto en todas las actividades, siempre es el proveedor, siempre es el proveedor, siempre es el que procura, el que cuida. Entonces, la oferta o la propuesta que yo les hago es déjense aconsejar, déjense asesorar para decirles cuáles son los mejores instrumentos que les puedan ayudar a ustedes a hacer una planeación financiera adecuada, tanto para su tranquilidad como para la tranquilidad de sus familias. ¡Bravo! Y bueno, felicidades, felicidades maestro, porque todas sus orientaciones acerca de las finanzas nos están sirviendo demasiado. ¡Qué bueno! Gracias, felicidades y feliz Día del Padre. Igualmente, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, vámonos a los regalos, porque yo ahorita quiero que ya todo mundo comience a participar aquí al 33301106. ¿Cantamos el WhatsApp todos? Vamos a cantar. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Perfecto, Jorge! ¡Hola, Ceci! ¡Redes sociales! ¡Claro que sí! Recordarle a toda la gente que estamos en todas las plataformas. Si nos quieres ver en Facebook, ahí te metes, lo compartes para que toda la gente esté viendo. Estamos también en todas las plataformas. Recuerda que también tenemos el podcast y comunícate con nosotros. Bien importante que estés acá con nosotros. ¿Quieres contactarnos por página web? También estamos ahí. En todas las plataformas nos tienes. No te lo pierdas. Ahora sí, Ceci, que no hay pretextos para que la gente no siga el programa. Y si quieres felicitar a tu papá, también escríbenos, mándanos un mensajito. Y aquí con todo gusto los vamos a felicitar a todos los papás. Recuerda que este programa es para ti. Tenemos muchos regalos también para todos ustedes. Así que empiecen a participar y a llamarnos para que te los lleves todos los regalos. Bueno, pues comenzamos con los regalos. Tenemos Cinemex, la magia del cine. ¿Qué más tenemos? Oye, Ceci, tenemos además pases para la Arena Coliseo para que se vayan y disfruten, señores. Vayan y desahóguense. Díganle todo lo que no pueden decirle a su mujer. Vayan y díganle a la Arena Coliseo que nos van a dejar decir lo que quieran. Nada más se la van a pasar increíble. Además, también tenemos regalos para ustedes por parte de la Arena. Obviamente vamos a ir a... Oye, Ceci, si tú eres ruda o eres técnica. Yo soy técnica. ¿Sí? Bien. Ya, ya te cambió. Ahora, ya, ya cambió la cosa. Ya cambió. Ya cambió. Sí, ya vi. Hay que ser rudo. Mejorre, creo. Bueno. Vamos por partes. Espérenme, espérenme tantito, señor productor, por favor. Bien. Tenemos pases de Cinemex, la magia del cine. Tenemos pases dobles de la Arena Coliseo. Así es. Tenemos de Tapatío Tour. Tapatío Tour. Pases para el bolerama Tapatío, Ceci, además. Pases para Twin Lions. Twin Lions. Twin Lions, déjenles enseño porque tenemos estos boletos, mil puntos cada uno, es lo que representa para que ya se lleven a su papá a jugar al mejor lugar que es Twin Lions Casino. Además. Perfecto. Por parte de María Esther Prieto, también, ¿qué tenemos? Vamos a tener un montón de cosas. Un masaje de espalda, una clase de yoga, una terapia de perdón, una alineación de chakras y una clase de meditación. ¡Bravo! 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 Estamos de lujo porque Pine in the Sky también está presente, Ceci, ¿eh? Pine in the Sky. Pine in the Sky. Presente con nosotros. Pastelos para los papás. Un pastel conmemorativo para todos los papás. También nos regala Pine in the Sky. Tenemos también Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Y tenemos por parte del chef Ángel Morales y el restaurante Burguesa Bistro, dos cenas dobles, entrada, plato fuerte, con copa de vino y postre. Empiecen a aplaudir, por favor. Es que nos quedamos así, oye, dos cenas dobles. ¡Guau! Además, nuestro chef Ángel Morales, del restaurante, que nos regala esos regalos, la verdad es increíble, ¿eh? Por parte también del doctor Daniel Enciso, nos regala tres consultas gratuitas de colomotroptología. Colomotroptología. Ah, ¿qué es eso? Colomotroptología. Y tenemos por parte de Gaby, Gaby, diez lecturas de cartas para los papás. Diez lecturas de cartas para los papás. ¡Bravo, Gaby! ¡Bravo! Por parte de Tere Hernández tenemos... Vamos a tener tres terapias de tratamiento homeopático para papá, entonces llévatelo. Hay muchísimos regalos, Ceci, ahora. ¡Guau! Y estamos levantando. ¡Se lucieron! ¡Mucho! Regala también Rigo Ciordia del restaurante Escarole. ¿Qué nos está regalando? Oye, Ceci, tres vacíos acompañados de una copa de vino de la Cava de Escarole. Ubicado en la avenida Nezahualcóyot, 410 local A1. Válidos durante todo el mes del padre, con reservación previa, obviamente. Hoy un regalazo, Ceci, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Y por parte del doctor Miguel Ángel González, tres revisiones de urología para los papás. Revísense. Y les recuerdo, es bien importante que estamos en la Semana de los Papás. Secretaría de Salud Jalisco, vasectomías sin bisturí, totalmente gratis. Tenemos por parte del hospital también, materno infantil, las vasectomías totalmente gratis. Recuerden, sábado y domingo, Ceci. Sábado y domingo, así es. Oye, es que es una muy buena idea. No les va a doler, no van a sentir nada y se van a sentir más tranquilos durante mucho tiempo, toda la vida. Exactamente. Oye, además, Ceci, me dejas, pues ya está toda la gente regalando. Ya está toda la gente. ¿Me regalas media hora para hablar? No. Más una vez, también. Oye, pues ya que estamos regalando, vamos regalando todos. Pues yo también les voy a regalar tres discos de El Salvador Grimaldo. ¡Bravo! Bueno, que sean cinco, pues. ¡Qué bárbaro! Bueno, y tres de Pipe Villalobos también. ¡Ya llegó Pipe Villalobos! ¡Ahorita va a venir con nosotros, mi Pipe! Y ya llegó Miguelón. ¿Cómo estás, Miguelón? Tú dile a la doctora Berta, con permiso, doctora. Sí, doctora, por favor, con permiso. No vayas a sacar una campana de las que trae diario y no la vaya a estar. No, no. No, perdón. Es el tazón de cuartos. El tazón de cuartos. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Es mejor que el súper tazón todavía. El súper tazón. No, si yo ahorita voy a participar por mis discos de Pipe Villalobos y por El Salvador Grimaldo. ¡Muy bien! Claro. Fíjate que yo estaba en un rancho y estaba con el papá y le dice, ¡Hijo! Y le dice, ¿Qué pasó, guapa? Y le dice, ya le puso la silla al caballo y le dice, sí, guapa, pero no se quiere sentar. ¡Ah! Y siempre son así. Muy bien.